Saludos. Pasen y siéntanse a gusto en la guarida. Y en esta ocasión. El capítulo número 124. De la serie. Autógrafo. Los amores de Sakura. Donde veremos como Naori celebra su cumpleaños número 16. Pero sin más disfruten del video. El clímax fue en mi cumpleaños número 16. Gracias por ser mi compañía esta tarde tío. Sé que has estado ocupado últimamente. Pero aún así te las arreglas para pasar tiempo conmigo. Ha pasado un año. Normalmente con mi familia iba a un restaurante. Cercano para celebrar mi cumpleaños. Y no tengo muchos amigos en la escuela. Me habría sentido muy triste y sola hoy. Sí. ¿Qué? Hoy es tu cumpleaños. ¿Por qué no me lo dijiste? Deberíamos celebrarlo. Tío. No tienes que... 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 Vamos. Tío. ¿A dónde vamos? Tío. ¿A dónde vamos? No tienes que... No tienes que... Pero, ¿cuál debería elegir? Este se ve realmente hermoso. ¿Tío? Perfecto, luces como una princesa. Lo compramos. Muy bien señor. No tío, es muy costoso. Es tu regalo de cumpleaños. No tío, es muy costoso. No tío, es muy costoso.